bueno amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo este solamente muchas gracias por ver los vídeos y que estamos aquí para servirle ya saben que es joyería y casa de empeño aquí con su compa víctor si está buscando aretes joyas esclavas o anillos de matrimonio anillos de compromiso y cosas de eso aquí su compa víctor les puede ayudar con ese con ese detalle siempre y cuando se pongan en contacto vengan a la tienda aquí está el número de teléfonos estamos ubicados en ya quimio norte carolina así que el número de teléfono es 336-849-0069 aquí con su compa víctor en joyería 6 llamantes saludos y cuídense a todos para bendiciones para todos